La verdad que bueno, a fin del año pasado recibimos una propuesta por parte del club para formar parte de ellos y en realidad nosotros quisimos esperar un año para probar a ver cómo podíamos seguir trabajando solos pero bueno, la verdad que no pudimos crecer como a nosotros nos hubiera gustado entonces volvimos a charlar con la parte del club, digamos, la comisión y bueno, llegamos a un acuerdo de formar parte, que la disciplina forme parte del club De todos modos se siguen manteniendo los mismos profes, el mismo objetivo de brindar las clases es siempre libre para la propuesta de ustedes Sí, la verdad que sí, seguimos manteniendo el mismo plantel de profesores es más, seguimos sumando profesores que son especialistas en algunas áreas que se necesitan por ejemplo en lo que es danza, sumamos una profe de danza Así que bueno, la verdad que sí, seguimos trabajando de la misma manera Muy bien Prácticamente no hubo vacaciones porque vemos que aquí estamos en 21 de enero y están presentes Sí, los chicos del grupo de competencia y pre-competencia se tomaron vacaciones la primera semana de... la última semana, perdón, de diciembre y la primera semana de enero Así que el 7 arrancamos Muy bien ¿Cómo son los horarios? Justamente estabas hablando de los chicos que bueno, que ya tienen los objetivos de las competencias y que no pueden perder demasiado tiempo sin entrenar, pero después el resto, cómo tienen pensado afrontarlo por ahí lo que son los más chiquititos Bueno, con los más chiquititos arrancamos el primero de febrero Las clases de toda escuelita, los días y horarios van a ser por la tarde dependiendo el grupo de edad y el nivel de cada chico Después el resto, cómo se manejan por ejemplo los de competencia El grupo competencia va a estar dividido por la mañana y por la siesta en relación a los horarios del colegio Perfecto Ellos están entrenando para, bueno, representar obviamente a lo que es la actividad para ustedes pero ya tienen planteados algunas competencias o cuáles son por ahí los objetivos teniendo en cuenta ya los años que vienen realizando la actividad Sí, ahora en mayo es el primer selectivo para la selección argentina que tenemos uno de los varoncitos que está entrenando para eso Así que, bueno, y después en abril arrancan las mujeres en las competencias federativas ya representando al club Bien, perfecto ¿Quiénes se pueden sumar? ¿Hay algún cupo limitado? ¿Ustedes esperan a todos aquellos que quieran? Nosotros esperamos a todos aquellos que se quieran sumar a partir del año y medio de edad hasta sin límite de edad O sea que alguien adulto también puede venir porque acá estamos por ahí un poco acostumbrados a ver a los chicos pero por ahí tienen la intención también de por qué no incorporar Sí, sí, el año pasado ya incrementamos el grupo de adultos así que, bueno, este año vamos a seguir con la misma Por ahí los que llegan, ¿a qué apuntan? ¿A hacer un complemento de alguna otra actividad? ¿O a dedicarse solamente a la gimnasia? ¿O por ejemplo los más chiquititos es marcar un poco su estilo? Sí, con los más chiquititos la idea es formarlos motrizmente para que después se puedan desarrollar en cualquier disciplina que quieran y por ahí los adultos, algunos quieren hacer la parte física otros quieren aprender habilidades hay adultos que vinieron que quieren competir este año también así que, bueno, estamos ahí viendo qué vamos a hacer pero esa es la idea siempre se plantean los objetivos en relación a lo que cada uno quiera tenemos los más chiquitos que no, que la base se la damos general, pero después los más grandes, cada uno su objetivo propio Bien, perfecto ¿Cómo puede hacer aquel que quiera sumarse? ¿Dónde debe dirigirse? ¿A qué, bueno, a los horarios que ustedes están acá? Sí, sí, durante enero y febrero se pueden inscribir por la mañana de 9 a 11 de la mañana y, bueno, se pueden acercar cualquier cosa a la Secretaría del Club también a consultar que ahí les van a saber orientar, digamos ¡Gracias!